Llegó el amor Llegó el amor A mi corazón A mi corazón El amor de Dios Se manifestó En mi buen Jesús Llegó el amor Llegó el amor A mi corazón A mi corazón El amor de Dios Se manifestó En mi buen Jesús Hoy soy feliz Al recordar Que en el ayer Tan solo fui Un pecador Pero al venir Jesús Llegó el amor Hoy soy feliz Al recordar Que en el ayer Tan solo fui Un pecador Pero al venir Jesús Llegó el amor Llegó el amor Llegó el amor A mi corazón A mi corazón El amor de Dios Se manifestó En mi buen Jesús Llegó el amor Llegó el amor A mi corazón A mi corazón El amor de Dios El amor de Dios Se manifestó En mi buen Jesús Hoy soy feliz Hoy soy feliz Al recordar Que en el ayer Tan solo fui Un pecador Pero al venir Jesús Llegó el amor Hoy soy feliz Feliz Al recordar Que en el ayer Tan solo fui Un pecador Pero al venir Jesús Llegó el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!